Mi nombre es Oliver Ramos Escar de los Manriquez, llevo en estos cinco meses, cinco meses, cinco meses. ¿Y quién es? Y tengo 12 años. Este, voy a hacer una bombita para Vivendi TV. A ver, enséñanos cómo se hace una letra bombita. Lo primero que haces es marcarlo con lápiz. Sí. ¿Tiene que ser un lápiz especial o...? Lo que puede ser con cualquier lápiz, el chiste es no remarcarlo mucho porque si te equivocas, no vas a poder borrarlo. ¿Tienes ya algún estilo de letra o nada más te vas inventando las letras, su estilo, conforme se te vaya ocurriendo? La mayoría de los que hacen graffiti, ya cada quien tiene su estilo, pero con bombers así, pues vas así ya a como caiga pues, así. ¿Cuánto te vas más o menos en hacer un boceto? ¿Grafiti o bomber? Un boceto, bomber. ¿Bomber? ¿Bomber? Pues como cinco minutos, veinte. A lo mucho veinte. ¿Y te gustaría estudiar diseño gráfico o algo así cuando seas grande? Y dura. Pues sí me gustaría, pero pues no hay muchas oportunidades. ¿Por qué no hay muchas oportunidades? El dinero, todo, así todo eso. Hay becas. El chiste es que me la gane. Pero pues vas bien en la escuela, ¿no? Muy bien. Pues ahí está, tienes toda la oportunidad. ¿En qué año vas? Sexto, bueno, entré a primer. ¿Y tienes mucho ya haciendo esto? Cinco meses. ¡Órale! Es súper bien. ¿Y te gusta dibujar desde hace mucho? ¿Cuáles eran tus primeros dibujos? Mis primeros dibujos, yo creo que fueron puras firmas. Yo ya decía que eran grafitis. O sea, pues sí, o sea, la pura letra normal y yo ya decía que eran grafitis. Ajá, y pues, pues desde ahí, pero pues mucho, como que me abrían, como que así, pues sí, me aprecian otro. ¿Eso qué estás haciendo? ¿Qué es? La, lo que se puede decir. La sombra. ¿La sombra? O dos. ¿Y la sombra normalmente siempre va de negra? ¿O le puedes cambiar cualquier otro color? No, o sea, es como tú quieras. ¿Como te acomodes? Sí, como, o sea, el color que tú quieras. Ah, ok. Sí, sí, no siempre debe ser negra. ¿Esto lo consideras un arte? Es un arte. ¿Es un arte? Es un arte. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, que ese es un arte. Mal visto por la sociedad, pero es un arte. Ajá, exacto. ¿Y en San Juan participaste? En San Juan. ¿En el este de grafiti qué se hace? No, ahí no. ¿Pero lo piste saber o tampoco? Sí, sí, puedo verlo. Tampoco hay que aceptar. Tampoco hay que aceptar. ¿Ya poco a poco con el tiempo, entre más mejores? Sí, pues eso sí, es cada vez más. Cada vez es más subir de esto. Ok, y ahora, ¿qué color les puedes poner para el logo de Vivendi? ¿Qué color te gustaría ponerle para que se viera bien padre? Más que sea. Más que sea. Más que sea, yo puedo poner más que sea. ¿Esa quieras? ¿Cuál te gustaría a ti para el logo? Sí, tiene muchos colores. No, no, no. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Lo estás delineando? Delineando o cortando. ¿Y el delineado siempre tiene que ser de rojo o es de negro o de cualquier otro color también? No, también puedes, del que sea. De cualquier otro color, pero se nota más con rojo, ¿no? Negro. ¿Con negro? Sí, con negro. Ok. Sí, se nota. ¿Y algún día te gustaría irte a alguna exposición de arte que no sea aquí mismo en México? ¿O no sabes si hay gas? Que no sea aquí mismo en el país. En España, en Chile, en muchos lados, pero pues sí me gustaría ir. El problema sigue siendo dinero. Lo económico. Lo económico. Por ejemplo, ¿de todos los amigos que tú conoces, no conoces alguno que se haya ido fuera de México? Tengo un amigo que le dicen Repso. Ajá. Él ha ido a España, a Estados Unidos y ha ido a Australia. Australia. A Australia. ¿Y tus amigos o compañeros de la escuela, alguien más hace eso? ¿O nada más tú eres? Pues, ya que lo hacen, sí lo hacen, pero pues, pues, no empezaron a hacer casi desde que yo... ¿Desde que tú empiezas, desde que te vieron? Ajá, o sea, como que inicie a copiar. Ajá. Y yo sí lo tengo que hacer. ¿Y por ejemplo, si ellos tienen duda en alguna forma de hacerlo, ¿te piden ayuda? ¿O no? Sí, sí les piden ayuda. ¿Y sí les ayudas? Sí, sí les ayudo. ¿O sea, tú no eres malo con ellos? No, porque alguna vez yo pueda... Necesitar algo de... ¿Y ahorita qué es lo que estás haciendo? El rellenado. ¿Y eso es difícil? ¿Cuánto tiempo te llevas en hacer eso? Es casi el mayor tiempo el que te llevas en el rellenado, pero, pues, si lo sabes hacer, vale la pena. Vale la pena. Entonces, primero se hace el sombreado, después lo rellenas. Ajá, el sombreado. ¿Y aquí ya está? Muchísimas gracias, es todo. Muy bien.